Estoy de liada con el Alex voy al fallo Vamos a sonar alto tanto que lo escuche el yayo Esperan mis temas como agua de mayo Pues ahora va a llover, sácate otra vez el sallo Y es que no lo ensayo, lo saco como sale Talento innato, mágico González Lo grabo en dos horas con tres o cuatro chavales Y sin escucharlo sabes de sobra que vale Viraron, desde que empezamos Dos primos de sangre que se criaron como hermanos Nada más queda una carta y nosotros nos arriesgamos Lo que gano en un día lo comparto y lo gastamos Me dice que está cero, que a cuánto está la placa Le bajo medio c*** pa' moverlo en la semana Le cuento que hay problemas, que debo mucha paca Me dice que el pasado se cura con el mañana A lo con el tiempo loco yo no soy el vino Dime que cojones queda bueno de ese niño Entiendo a mis primos con una mira y un guiño Me sobra el guiño pero me tiro el caño Dupla de antaño, estoy Ronaldinho Pues sin riño estoy fuera del rebaño Sé que me hago daño cada vez que subo un ritmo Pero dejo himnos que van a sonar por años Un par de detenciones, yo no estaba en la lista Ahora se vende droga pa' decir que eres artista No tenéis ni idea, te doy una pista Si hablas demasiado saldrás en todas las revistas Clásico como Levi, puro como el lápiz Ya lo dijo Diego, vivo rápido a Maravis Yo andaba en un Corsa, no me hablé de Bugatti Probé suerte a los quince y vosotros seguís con papi Probé suerte a los quince y vosotros seguís con papi Probé suerte a los quince y vosotros Me iba con el Javi, haciendo par de líos No me cuentes penas que tú no has vivido escondido Fiesta y policía, noches en el bingo Me gasto en un día lo que me he buscado en cinco Que yo sé quién estuvo cuando no quedaba nadie Por el Willy, por el Adri, por mi primo, por el Michael Pasándome las chustas, comido, me hablando en parcel Mi hermano me aconseja y se va en las noches en balde Vengan buenas, malas o no se pare la muerte Pase lo que pase, tú serás mi hermano siempre Porque lo sabes, yo no confío en la gente Pero que te digo, contigo es diferente Sé que se siente cuando no sienten nada Por eso conté que el dolor no me asustaba Me asusta el vacío que noto cada mañana Y no rellenarlo se me está tornando en drama A las cuatro de la mañana yo vuelvo haciendo S's Recordando al niño que hacía letras en clase Aunque pasen semanas y meses Infravalorado como el último pase Ellos, parce, he vuelto a dar lo que falta Porque se pierde esencia cuando la obra se calca De lo que esconde, no de lo que resalta Más malta que Ron, más de Platón que de Kafka Una noche de invierno, finales de diciembre Me regala la vida, pa' mí lo más importante No manches mi sangre, te puedo cantar mente Me tocan un soldado y yo mato a su comandante Como tú dijiste, payos interesantes Y nosotros condenados a una vida intermitente Por mi gente, por mis chavales Talento innato, mágico González Mágico González, eh Mágico González Talento innato, mágico González Mágico González, eh Mágico González Alento innato Mágico González Mágico González Mágico González Mágico González Mágico González Mágico González Mágico González